Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. Estamos aquí ya preparaditos para la última batalla antes del jefe final. Así que nada, pasemos a por ella. Derrota a 7 enemigos, es decir, pueden aparecernos más de 7. ¿Lo tenemos claro? Claro que sí. Vamos a ver que nos encontramos. 1, 2 y 3, vale, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, 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 ¿dónde están los otros? ¿Esta tubería dónde nos deja? ¿Dónde nos deja esa tubería? Oye, ¿y esa tubería dónde va a dar? Ah, que no me deja ir dentro del mapa. Vale, protector siniestro y dos arietes. ¿Alguien tiene algo bueno para los arietes? A ver, vamos a los armas. Contra Valkiria. Contra protectores, oye, Ravid Mario ni tan mal. Contra Valkiria, nos da igual. Contra ayudantes. Contra Ziggis. Contra Ziggis. Contra Ziggis. Y este no tiene nada. La secundaria. Probabilidad de tinta. De quemar. De empujar. De quemar. Contra ayudantes. Y probabilidad de miel. Pues no tengo ahorita como para coger, así que... Vamos a pasar con los que tenemos. Y a ver qué sale de esto. A luchar, hombre, a luchar. Vamos a luchar ahí como... Como buenos soldados. Vamos a activar esto. Primero de todo. Si me pongo aquí, le puedo golpear con el mazo. Con el mazo que quita bastante. Con el mazo que quita bastante. No llego a esos. Voy a activar la protección. Primero de todo. Voy a saltar encima de Mario y me voy a poner aquí. Para que se recupera ya mismo porque los otros están a tope. Prácticamente. Oh, me puedo poner aquí. Yo creo que no se mueven lo suficiente. Vale. Se recupera a sí misma. ¡Y qué pena! ¡Penita! ¡Pena! Les golpeo esos dos. Pero no lo suficiente. Creo yo. Porque si le golpeo a este... A ese no le doy por la protección. Si golpeo a ese tampoco. Vamos a golpear al de atrás. Que se acerque. ¡Acércate! ¡Machote! Vale. ¿Puedo caer? No puedo caer. Le puedo golpear. A uno. A otro. Y tiro porque me toca. Y me puedo quedar aquí. Ha hecho daño a Peach. Pobrecita Peach. Y no la traigo por muy poco. Vamos a activarnos esto. Porque al final el ariete nos da. Ah, es que no he activado la vista de héroe. Ah, pero con Mario puedo saltar encima de este. Y sacrificar vida. Pero claro, es que aún me quedan muchos. Aún me quedan muchos como para sacrificar vida. O sea, aún con Mario. Así que me voy a quedar aquí. Buah, ese está ya muerto. Muertísimo. Es que incluso... Con este le puedo dar. Le doy a Peach y le doy a aquel de atrás. Si le doy solo a aquel de atrás, vale, perfecto. Vale. Se va a acercar. Y con Mario aún tengo posibilidad de golpearle. Buf. Me va a quitar ciento y una madre. Pero bueno. Creo que me va a compensar. No, vamos a golpearle. Porque se va a acercar lo suficiente como para golpearme. Así que... Tengo el escudito. Vamos a tratar de aprovecharlo. Guay, le da a Peach también. Qué rabia. Activa. Activa. 107. Tengo que recuperar a estos. Golpea y se pira, ¿eh? Muy valiente tú. Eso sí que no me lo esperaba. Y se queda... Ah, lo justo. Qué rabia me estás dando, amigo. Bueno, se queda 55. Desde aquí no le doy porque no le veo. Desde aquí, claro, es que no hay manera. Le golpeo y me vengo. O acabo con él. Esto no sé qué va a ser. ¿Qué va a ser esto? Un protector aún encima. Es que a ese no le llego. Vale. Le golpeo. Y a ver con... Este le puedo golpear. Ah, y le puedo golpear. Así que no me voy a rayar. Le golpeo a los dos. Me quedo aquí. Y así con Peach salto encima de uno de los dos. Y ya está. Mario, Mario time. Buah, no me lo puedo creer. Bueno. A este le quito 70. Así que ya acabo con él. Y le golpeo al ariete y ya acabo con él. Vale, pensé que acababa con él con Rabbid Mario. Vale. Otro menos. Le voy a golpear y ya está. Muerto. Venga, fuera. Tres menos. Peach, te queda toda la función por hacer. Uf. Le he dado sin querer dos veces a la... Y vamos a activar. Porque es que ya no tengo ningún objetivo. Vamos a activar la vista de real. Y creo que me he quedado cerca demasiado de todos de todos. Con la vista de héroe. Y turno del enemigo. Que salte este. A la palestra. A ver si se mueve. Se mueve. Y vamos. 98 menos. Eh, y la vista de Peach. Se vuelve a mover. Y salen dos. Aquí le golpeo. Entonces este no está mal de vida. Le golpeo y me vengo. Y acabo con él. Nada, fuera. Venga. Out. Go out. Orito por aquí. Orito por allá. Vamos a conseguirlo. Anda, mira... ¿Dónde estaba la tubería? Yo buscándola. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si salto. Ahí llegó a Mario, pero ahí no llegó. No, no tengo nada que hacer porque no están... ¿No hay nadie más? Me voy a poner aquí. Sin más. Estos no he visto que son. A ver. Ariete siniestro. Y ariete siniestro. Bueno. Vamos a recuperarlos. Y ya está. Los recuperamos. Activo la protección. Muy bien, muy bien. Recuperas poco, ¿eh, Peach? Tengo que mejorarte eso. Tengo que invertir orbes en ti. Me da a mí que sí. ¿Vosotros qué opináis? Pasemos al turno al enemigo. A ver si se acercan un poquito. No llegan. Activa esa habilidad. Y salen tres. A ver. Me voy a quedar aquí. 50. Y otros 50. Qué pena que no estuviesen cerca. Me quedo aquí. Paso con Peach. Le quito otros 50 o algo así. Y me voy a quedar aquí. Es que la vida con Mario es muy... Muy dura. La vida con Mario... A ver, ¿cuánto le golpeó desde lejos? 131. A ver. Yo creo que no deberían atacarnos a los... No debería atacarnos a los Rabbids, pero... Me la voy a jugar, ¿eh? Esta quita más. Y si le tiro la granadita... Me la juego, chavales. Es que si habilito esto... Se van a acercar y ahí sí que me golpean los dos. Vamos a darle la... La golpetada... De piedra. No se puede mover. ¡Uh, uh, uh! No se podrá mover con Peach. A ver. A ver. A ver. A ver. 45... No se mueven. Vale. Los arietes... Me los paso por donde yo me sé. Vale, vale, vale. Y acabamos con otro ariete más. Nos ponemos aquí. Uno. Y solo nos van a quedar uno por matar, ¿eh? Y con este acabo con él. Sí, 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 sí. Me va a quedar solo uno. Oye, yo creo que ni tan mal. Disparo de oro y todo. Activamos el guardaespaldas, ¿o qué? Vamos a activar el guardaespaldas. No sé qué salen de allí atrás. Pero oye. Un protector y dos arietes. Bueno, bueno, bueno. Me lo están poniendo a huevete. La victoria, me parece a mí. Porque, a ver. Si lanzo esto... Pero vamos a lanzárselo a este. Se va a ir acercando. Ah, y al otro no le he dado. Se acerca... Y yo me alejo. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Se senta. Activamos la protección por si acaso llega a alcanzarnos para golpearnos. Vamos a activar la vista de héroe. ¡Mario time! Y con este le golpeamos. Y nos venimos para aquí. Y vamos a traerlo. Golpeándole un poquito más. Es que... No le alcanzo con Mario. Qué rabia. Vamos a traerlo. Cuarenta. Le quitamos cuarenta. Se acerca. Se mueve. Y ahora va a ir a por Mario. Rebote. Crítico. Fuera. Go out. Y acabamos con él. Y creo que con esto acabamos la batalla. ¡Sí! ¡Claro que sí! Perfecto. En los cinco turnos que nos marcaron. ¡Uf! Recuperamos todo antes de enfrentarnos con el jefe. ¡Uf! Todo tesoro tiene su espina. Vale, vale, vale. Veinticinco orbes. Vale. Y... Nada, chavales. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Y... En el siguiente vídeo tendremos una batalla épica con el jefazo del mundo 3. Que no sé quién será. A ver quién nos encontramos. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así le podéis dar un buen like por esa pedazo de batalla, esa pedazo de estrategia. Y nada, podéis seguir visitando el canal y trayendo visitas al canal. Que yo os recibiré con los brazos abiertos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete!